...solo de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, sino inclusive en contra de su Presidenta. Por supuesto que sí, esto tiene un gran impacto en la democracia, en virtud de que la división de poderes es una parte fundamental de los pilares de la democracia. ¿Pensarán a acudir a algún organismo internacional en caso de que las decisiones de la Corte no sean respetadas por parte del Partido? Hasta ahora han sido respetadas y esperamos que siga siendo el caso. Enorme significado, es un ejercicio totalmente de la sociedad civil, los que nos llamamos de a pie, los que hemos venido marchando desde el 2018 ante la cancelación del NAIF, los chalecos México, y pues estamos muy agradecidos con la prensa, con toda la gente que nos ha apoyado, pero nos están cerrando todo. No nos van a dejar llegar a Zócalo, no sé qué es lo que vamos a hacer, pero que no se baje. Nosotros avisamos, tenemos una autorización, tenemos un permiso, vamos a ver qué hacemos con la gente, pero esto significa que ya hay cierto grado de molestia desde el oficialismo ante las manifestaciones ciudadanas. Entonces lo que necesitamos es verdaderamente concientizar a toda la gente que tiene que unirse para empezar a evitar ese autoritarismo y defender a la Corte, defender a la Corte para ponerle un freno a las ocurrencias del presidente. Pues a mí me convoca en realidad la defensa del Estado de Derecho, y también me tiene muy preocupada y muy triste y consternada los ataques y la violencia hacia la ministra Norte Lucía Piña Hernández, a quien considero mi presidenta, la admiro, la respeto, es una persona con una trayectoria intachable. ¡Péxico! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que defender nuestro México lindo y querido, como gato boca arriba, de todo esto que está pasando, que se espere el futuro de los niños, una dictaduría, un Venezuela, es lo que quieren, miren cómo se venden, vean, vean cómo se están vendiendo.